Un detalle relevante que contó el fiscal del caso y por supuesto el juez tiene que ver con la manera en que John Nelson Paulus ilusionó a Valentina Tres Palacios y a su familia. Ilusiones de casarse, de irse a vivir a Estados Unidos, entre otros, todo lo contrario a lo que tenía planeado este hombre desde el comienzo. Pero, ¿cuál fue el recorrido que tuvo la joven Valentina esos últimos días de vida? Acá les contamos. En este edificio del centro de Bogotá, Valentina Tres Palacios y su novio John Paulus quedaron grabados cuando salieron rumbo a su nueva casa. Para empezar una nueva vida con ella, ellos ya tenían todo muy planeado para irse a vivir juntos, para empezar una nueva vida juntos. Los familiares de la joven Valentina aseguran que llegaron hasta este sector del norte de Bogotá, donde el ciudadano estadounidense había arrendado un apartamento y donde pretendían radicarse a vivir. La versión coincide con la de un conductor de una plataforma digital, que también asegura que lo recogió el pasado Sao en este punto, ya sin el vehículo gris en el que se vieron saliendo del centro de la ciudad. El man estaba pues tomado, al igual que ella, cuando se monta el carro antes de que él ingrese, ella pega un grito y me dice, ay, ¿por qué escribí esto? Entonces yo dije, ¿qué pasó? Entonces me dice, mira, es que escribí esto. Entonces le escriben por soporte a Indriver y dice, como ayuda, estoy en peligro. Entonces yo la miro y le digo, ¿estás bien? Y el man todavía no se había montado al carro. Entonces ella empieza como a manotear, el hombre entra y dice, ¿qué pasó, baby? ¿Estás bien? Y entonces ella le dice, sí, 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 el man se monta, empiezan a hablar como novios ahí. Y tomaron toda la NQS para el sur de la ciudad hasta llegar a este sector de la avenida Caracas con calle Sexta para buscar la localidad de Antonio Nariño y llegar a la discoteca Sahara, a donde los dos, John Paul y Valentina Tres Palacios le habían pedido al conductor que los llevara. Pues yo los llevo hasta la discoteca, iban hablando normal, entonces el hombre me pregunta que si yo sabía inglés, le digo que sí y ahí ya se queda. ¿Para qué le preguntaba eso? De pronto para conversar con ella tranquilamente en inglés y como yo le dije que sí, entonces ahí se quedó callado y le empezó a escribir, era pues desde WhatsApp. ¿Se quedan ahí a qué horas en esa discoteca? A las 3 y 48 de la mañana. Ellos llevaban más o menos entre 8 y 9 meses de conocerse, ya habían viajado a México, ya habían estado compartiendo juntos, fueron a Monserrate, ellos estaban juntos en un apartamento, él siempre arrendaba un apartamento cuando llegaba a Colombia, salían a rumbear, sí, él iba y venía. A Medicina Legal llegó la mejor amiga de Valentina Tres Palacios, no quiso dar su rostro y contó que habló con ella el sábado en la noche a través de una videollamada en la cual pudo observar una prueba contundente. En esa videollamada se alcanza a ver algunas cosas, ¿se ve alguna maleta parecida a la que encontraron o algo así? Sí. ¿Sí se ve la maleta? Sí. ¿Es la misma maleta donde encontró una de ellas? Sí. ¿Cómo la identifica? Porque por el WhatsApp de ella, él le mandó como unas fotos como del equipaje de él. Julián Ríos, Noticias Caracol. Tranquilidad, eso es lo que significa esta decisión del juez décimo de conocimiento para la familia de Valentina Tres Palacios, sin embargo, resaltan que nada ni nadie les podrá devolver la vida de esta joven que era el centro de esta familia. Finalmente, las autoridades hacen un llamado contundente con este caso y es que no hay que fiarse de las buenas voluntades o de las apariencias de las personas y menos en este caso como sucedió con el estadounidense John Paulus. Gracias. Gracias.